El ser humano se arrodilla ante la descendiente luna, mar de negro, arrastran poblaciones, nos tragan dunas, ser inexplicable, aterrizando, profesan los escritos, los mazones y la iglesia celebran sus mitos, la maldad no acorra, la ignorancia no invade, nos llaman falsos profetas por seres irreales, y despertar tu sentido, la realidad está de frente, el demonio, el infierno, se encuentran en la gente, en su familia, tu trabajo, en los medios, en tu mente, sobrepoblación y calentamiento, tiempo inclemente, se aproximan a cubrir de agua, la creación humana, provincia egipcia, templo grego, religiones mundanas, testigos de Mahoma, indoísmo, budismo, católico, calcinto, confucianismo, no es lo mismo, es el tiempo que no esperas por el hombre decidido y la busca la verdad, que aquí se esconde. La mentira siempre causa una guerrilla, en este día empieza la vida, matando al que se humilla, matando a la gente, nunca entienden, hasta que miran su propia muerte. La mentira siempre causa una guerrilla, en este día empieza la vida, matando al que se humilla, matando a la gente, nunca entienden, hasta que miran su propia muerte. Empieza el silencio, la única soledad, atacarse, encampiar, cantando la realidad, descansar en la tumba tuya, revelando la vida, tu celestial más arriba de lo que puedes mirar. La verdad es igual a la esperada muerte, rompiendo los dientes en frente de tus reyes, eres nada sin tu mente, decente y vente, porque mi planeta llueve en orfinitas, sonrisa. Senteo, I'm the last, with the mask, me not a blast, es la lento de mis alas, malo que puedes abrir más alas, a las máscaras, encima de las caras de los mayas. Dime, make the lions, in the fires of our winners, questioning the answers given by the lions, I am the wisest, I'm the earthlings surrounding my cypress. Yo no necesito la muerte para ningún destino, mi solución es una fusión interior por el divino. La mentira siempre causa una guerrilla, en este día empieza la vida, matando al que se humilla, matando a la gente, nunca entienden, hasta que miran su propia muerte. La mentira siempre causa una guerrilla, en este día empieza la vida, matando al que se humilla, matando a la gente, nunca entienden, hasta que miran su propia muerte. La mentira siempre causa una guerrilla, matando a la gente, nunca entienden, hasta que miran su propia muerte.